Este sábado 10 de diciembre, estremece Angi Sport Bar de la Avenida España, con el primer rumbo navideño del año, por primera vez juntos, el Fuerte Omega, el artista de la patria, Sergio Vargas, Monchi Capricho, la música urbana de Chavo Blau, y el más pegado de la salsa, Chillo Sarante, este sábado 10 de diciembre, en Angi Sport Bar de la Zona Oriental, información 809-333-7407 y 809-306-2242, un evento Génesis Productions.